¡Vamos! Con la perjuvena de mi gloria, desde la mezcla de fe ¡Vamos! ¡Bien a reloj! ¡Vale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Haja! La llena buena y sí, siento linda señora ¡Buenas! ¡Buenas! Para la paz a limpiar que me apagó Ella dice, ay que bonito este hombre Ella no te dice nada, ella te va a decir ahora Ahora te va a decir Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Sos dulce como un caramelo Sos dulce como un caramelo Delicioso como una batata Batata El único defecto que tenés que no te lavo las patas ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasa! Le traigo mis saludos para este mismo niño Le traigo mis saludos para este mismo niño La comparo tan solo con las estrellas 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 Y hay cual mundo señor Ay, me da tan bonita, no me gusta en todo